Ven mujer, brinda conmigo En esta tarde hace un amor en el destino Viste en escasos perfume de mí El sol en tu mirada Una sonrisa desde el alma Y si ya no queda más No importa nada porque vos estás conmigo Sonríeme otra vez Y olvidémonos del ayer Y solo seremos tú y yo Perfuma de miel Píntame con tu sonrisa Te ataste en tus besos En el corazón de mi alma Perfuma de miel Píntame con tu sonrisa Te ataste en tus besos La mujer que batía conmigo Es lo único que pido A la vida amor Vuelve a mirarme otra vez Con la luz de tu mirada Y la sonrisa desde el alma Y si ya no queda más No importa nada porque vos estás conmigo Solo dije otra vez Y olvidémonos del ayer Y solo seremos tú y yo Perfuma de miel Perfuma de miel Píntame con tu sonrisa Te ataste en tus besos En el corazón de mi alma Perfuma de miel Píntame con tu sonrisa Te ataste en tus besos En el corazón de mi alma Píntame con tu sonrisa Píntame con tu sonrisa Llegamos Peacol huevo Más euros Containé con tu sonrisa Te ataste en tus besos Por un alto Gracias.